Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino. En nombre del patronato de la Fundación, quiero agradecerles una vez más su presencia de interés. De forma especial, quiero agradecer a Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, que nos acompaña hoy. Es un honor contar con su participación en el diálogo que hoy nos convoca cerrando este acto. Está fuera de toda duda que su visión sobre los problemas y los retos actuales a los que se enfrenta España suscitan un enorme interés. Quiero también agradecer la confianza de José Manuel García Margallo y de Fernando Guidazú, autores, y de Manuel Pimentel, editor de Almuzara, por haber pensado en la Fundación como marco para la presentación de su último libro, que lleva por título España en su laberinto. No es la primera vez que los autores y el editor están con nosotros. Siempre hemos aprendido de sus conocimientos, experiencia y buen hacer, y hemos disfrutado leyendo sus libros. También nuestro agradecimiento a Miguel Ángel Ordóñez, periodista y escritor que moderará el diálogo entre los autores del libro. Por último, y en absoluto en importancia, pues sois cada vez más numerosos, quiero mandar un saludo afectuoso a todos quienes nos seguís por Internet a través de la plataforma de televisión rfrptv.es y de los canales de Facebook, YouTube y LinkedIn de la Fundación. Gracias, una vez más, por vuestro apoyo y por acompañarnos. Para quienes nos visitan por primera vez, creo que es mi deber recordar a mi padre, Rafael del Pino, quien en el crepúsculo del año 1999, y tras algún tiempo de reflexión, decidió constituir la fundación que lleva su nombre, con el noble afán de contribuir a mejorar los conocimientos de los dirigentes de la España del presente y del futuro. Desde entonces, se ha ido dando forma a su voluntad a través de becas de posgrado, programas de formación en España y en el extranjero, conferencias magistrales, diálogos y encuentros y otros programas que podéis conocer visitando la web www.frdelpiro.es. Como buen empresario comprometido con la economía de mercado y la libertad, estaba plenamente convencido de la importancia del conocimiento para el futuro de España. La misión de la fundación merece ser recordada en los momentos actuales. A la formación de dirigentes se añadía el impulso a la iniciativa individual y a los principios del libre mercado y la libre empresa, principios que casi más que entonces necesitan ser defendidos en los momentos actuales. El acto de hoy encaja perfectamente con la misión de la fundación y se enmarca en el contexto de la presentación de un excelente libro escrito por dos expertos en el campo del pensamiento y de la historia contemporánea de España. El objetivo del libro se resume perfectamente en su epílogo. Lo que este libro pretende es, llevados del amor a España, encontrar fórmulas que nos permitan salir del laberinto en el que España se encuentra hoy. La oportunidad del libro está fuera de toda duda, pues ve la luz en un momento crucial desde el punto de vista del análisis político y de nuestra particular crisis económica. No voy a entrar en el estudio que hacen los autores de los siglos XVIII, XIX y XX, con sus luces y sus sombras. Lo harán ellos. Solo unos apuntes. La libertad ha sido una referencia que aparecía, desaparecía y reaparecía para volver a desaparecer en una secuencia ajena a la consolidación de las ideas liberales. En todo caso, la creatividad de unos y la voluntad de otros impregraron la sociedad española con tintes de modernización y progreso. Destacan los autores el distanciamiento general entre la España oficial y la España real, la tendencia al radicalismo, a la polarización y a la confrontación, y la tentación autoritaria y secesionista. Cuestiones relevantes que imponen obstáculos y costes a la consolidación de un proceso de crecimiento continuado en un mundo progresivamente competitivo. Los autores manifiestan también su preocupación por el olvido de los principios en el desempeño de la política. Recuerdan el riesgo de limitar la política a cuestiones meramente técnicas o de gestión, olvidando la gran política, la política de las grandes reformas y los principios sobre los que debe basarse la misma. En este libro se resaltan, como no, los valores de la transición y de nuestra Constitución. Seguro que en el diálogo se profundiza en estos hitos importantes de nuestro pasado reciente. En definitiva, un libro escrito con la cabeza y con el corazón cuya lectura recomiendo. Conviene recordar que ningún país está condenado al atraso y a la pérdida de libertad y de la iniciativa de sus ciudadanos. El futuro depende de nosotros y de nuestra voluntad. Los españoles, a lo largo de la historia, hemos demostrado que somos capaces de superar los problemas y transformarlos en oportunidades. Termino, pues soy muy consciente de que ya me he enrollado bastante y que no soy yo a quien habéis venido a escuchar esta tarde. Tiene la palabra a Manuel Pimentel, exministro y editorial Muzara. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, María, por acogernos y a tu patronato, por acogernos una vez más en la fundación. Mientras te lo oía y te emocionabas con la referencia de tu padre, pensaba que hay muchas fundaciones, hay muchas instituciones, las conocemos, las compartimos, nos tratan bien, pero hay dos tipos de ellas, ¿no? Algunas que se quedan como fósiles en aquel, que tienen una vida latente y hay otras que están vivas. ¿Y sabes por qué la del pino está viva? ¿Por qué estáis vivos? Porque estáis en el Tantan de la sociedad, ¿no? Hoy nos reunimos muchas personas, tengo la fortuna de conoceros a muchos de vosotras, de vosotras, y sé, cada uno donde nos ha tocado y como nos ha tocado, que hemos estado inmersos en este latir de esta sociedad, que España ha sido una sociedad de una intensidad vital, que como conocemos fue, es y será, ¿no? Intensa. Pues muchas gracias por acogernos y hoy probablemente parte del latido de España del Tantan se encuentre en esta sala. Para un editor, pues bueno, un editor es un oficio maravilloso, complicadísimo, donde se unan dos dimensiones, ¿no? Por una parte tienes que tener alma de poeta, si no te gusta lo hermoso, si no te gusta la cultura, si no tienes incluso la ambición intelectual con lo que ello conlleva, no te vas a meter a editor, pero al mismo tiempo hay que compensarlo con las entrañas de mercader de libros. Tienes que aunar esencia de poeta y entraña de mercader de libros. Y básicamente nos dedicamos a buscar buenos libros. El buen libro siempre vende. Y cuando uno tiene la fortuna de encontrar buenos libros, y en nuestro caso, bueno, pues ahí está nuestro instinto, pues tiene un placer increíble. Y eso es lo que yo sentí cuando me encontré por vez primera con esta obra, que a la cual le agradezco a las autores, a José Manuel y a Fernando muchísimo, que hayáis confiado en nuestra editorial. Hoy os tenéis que sentir muy bien acompañados. Por eso os agradezco a tantas personas que aquí estáis vuestra presencia. ¿Y por qué digo que es un buen libro? Bueno, por dos motivos. Y además lo voy a decir con la brevedad y pasión que se le exige en la intervención de un editor. Es un buen libro por dos motivos. Por su fondo y forma y por la trascendencia de la materia que abarca. Fondo y forma, lo vais a ver, está muy bien escrito, la lectura fruye, el tema apasiona, está muy bien. Y sobre todo por la trascendencia de lo que aborda. Habla nada más y nada menos que España. Si os dais cuenta, hay muchos ensayos, y ensayos políticos de diversas materias, todos dignos y todos aportan, pero realmente que traten de comprender al modelo del XIX, España como problema o España como proyecto o España como sueño compartido o España en las mil visiones que podemos tener de ella, no lo hay tanto. Y este libro tiene por lo pronto una ambición tremenda. Habla de España. No es fácil hablar de España. Y yo por eso cuando José Manuel y su agencia me dijeron vamos a hablar de esto, pensé, es un proyecto ambicioso, vamos a ver cómo lo soluciona. Se puede solucionar de muchas formas. Podrían haber hecho una crítica de la política actual y hubiera sido un buen libro. Un libro que aborda las virtudes, ventajas, desventajas de los gobiernos actuales, de los que conocemos, y sería un libro digno. No, lo han hecho con otro enfoque totalmente distinto. Fijaros que todo buen ensayo, toda buena filosofía, todo buen pensamiento, nace para responder una pregunta. La pregunta esencial es siempre la que va a dar un hilo narrativo que trate de responderla. Y sabéis, yo cuando oí las primeras páginas del libro y me encuentro con la pregunta esencial, dije, aquí estoy ante una gran obra. ¿Cuál es la pregunta esencial? Pues al modo literario, igual que se dijo en aquello de conversación en la catedral de Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, ellos hacen un tema muy simple, que podemos casi estar de acuerdo todos. Oye, de repente en la transición nos convertimos en el asombro y modelo de Europa. Y ahora parece, décadas después, que esto no funciona. No funciona, estamos mal con nosotros mismos, crispación, la economía no sale. ¿Cuándo se jodió España? Y con esa pregunta tan brillante literalmente, porque ya nos engancha, ya hay que justificar filosóficamente, responderla y es un reto, ya se aborda. ¿Y cómo lo hacen? Y ahí viene la segunda parte que a mí me fascinó de la obra, ¿no? Porque yo lo creo, yo lo pienso. Los pueblos, las sociedades como las personas tienen una forma de ser, un natural, que dicen en mi tierra, su natural es este. Bueno, y tendemos a repetir comportamientos, pasiones y pulsiones. Y ellos hacen un análisis histórico. ¿Este es un ensayo político? Sí. ¿Es un ensayo histórico? También. Por tanto, es un ensayo que cabalga entre uno y otro. A mí me gusta mucho la palabra dinámica histórica. Intentan comprender las dinámicas históricas que hasta aquí nos han llevado y cuáles son las que podemos construir en el futuro. Lo van a desvelar ellos, no me ampliaré en esas dinámicas históricas. Pero sí os digo que mientras lo leía, como todo buen libro construido en forma, y para responder estas preguntas, termino en un capítulo y quiere leer el siguiente. Porque realmente va alumbrando y acompañándonos por este camino que hemos construido, bueno, entre todos los españoles, durante casi más de dos siglos que abarca el libro. Vais a aprender de historia, vais a conocer cosas buenas que hicimos, cosas malas y errores que cometimos, y sobre todo la tesis última que late en todo el libro. Cuando hay un núcleo de consenso político entre las dos grandes fuerzas, entre las grandes fuerzas, España da unos saltos tremendos, sin comparativo. Cuando se prima la crispación y la división, necesariamente terminamos siempre embordeando los colapsos. Somos maestros de los grandes gestas y de los grandes luces. Somos maestros también en los grandes hoyos y de toda esta filosofía y sabiduría nos van a hablar los autores. Quiero agradecer muchísimo a Miguel Ángel que va a moderar este diálogo, este conversatorio, y después tendremos el honor y la satisfacción que muchas veces uno, en fin, dice uno la ambición del poder, de llegar arriba, de mandar. Yo no me pondría en tu, prefiero estar mil veces editando libros y dando así estos discursitos que tocar al tantán de la España que a ti te va a tocar. Para nosotros es una enorme satisfacción y un honor que tú sí que vas a estar sintiendo el viento de la historia en la cara que nos acompañe y que clausure el acto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Manuel. Muy buenas noches. Ahora toca tener un breve conversatorio con los autores de España en su laberinto, don Fernando Eguidazu Palacios y don José Manuel García Margallo. El señor Eguidazu ha sido, entre otros cargos públicos, director general de ordenación económica durante las administraciones de UCD, PSOE, y luego con el Partido Popular fue secretario de Estado de la Unión Europea. Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores economistas que tiene este país. Y además es un gran humanista porque no solo ha publicado muchísimos artículos especializados en economía, también ha publicado bastantes libros, algunos de ellos creo que seis, con don José Manuel García Margallo, pero su dimensión humanística llega al punto de que es autor de un libro titulado Historia de la novela popular española de 1850 al año 2000, con lo cual, no solo, como dice García Margallo, no solo sabe de cuentas, también sabe mucho de cuentos. Y por su parte, don José Manuel García Margallo, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, pues yo, en particular, que he vivido en el extranjero durante bastantes años, diría que es uno de esos servidores públicos que hacen a uno sentir muy orgulloso de ser español. En la actualidad es europarlamentario, lleva 20 años de experiencia en el Parlamento Europeo y es un gran activo del Partido Popular. Pero bueno, vamos a empezar esta charla con el señor Eguidazu, o mejor, con el señor García Margallo. Bueno, porque una de las grandes virtudes que tiene este libro, a mi modo de ver, es que es rabiosamente actual y rabiosamente oportuno. ¿Cómo, por qué y cuándo se genera la idea de escribir España en su laberinto? Pues eso viene de lejos, pero déjame que empiece con un adecuado, un presidente de la Junta de Galicia, Gerardo Fernández Albor, que cuando yo empecé en política hace unos 200 años, me dijo, si vas a hablar en público, haz tres cosas. La primera, ponte de pie para que te vean, la segunda, habla alto para que te oigan, y la tercera, siéntate pronto para que te aplaudan. Yo no puedo hacer las dos primeras cosas, pero sí voy a ser muy breve. Pero antes quiero un capítulo de gracias. A María, por la hospitalidad que nos ha dado, ha recordado a su padre, un gran español, un hombre culto y un hombre de mar. Y él sabía, y lo digo por el que te acompaña, aquel refrán que dice, nunca una mar en calma hizo bueno a un capitán. Tú ya no tienes la mar en calma, lo que te queda es demostrar que eres un buen capitán. Muchas gracias a Manolo Pimentel, amigo de siempre, nuestro editor, que ha hecho una presentación generosa. Decía José Ignacio Ver, que también nos acompaña, que Woody Allen arrancaba siempre estos actos diciendo, no me gusta que me halaguen en las presentaciones porque siempre se quedan cortos. No es el caso. Has tenido una presentación francamente brillante. Quiero agradecer a Fernando, a Joaquín Rovira, a Miguel, a Gonzalo, a Maribel, la colaboración que han hecho en este libro. Nos han aportado ideas. Quiero aclarar que no forman parte de mi formación política. En realidad, creo que de las seis personas que he citado, solo Maribel y yo somos militantes del Partido Popular. Añado que en este momento histórico soy militante y simpatizante. Dicho eso, quiero agradecer al presidente, que me hace ser simpatizante, el que esté aquí con nosotros. Vamos a hablar de algo que a él le gusta mucho, que es España. La idea de este libro empezó en 1964, creo recordarlo. Nos reunimos, Miguel Álvarez, de los Terreros, Fernando y yo, en Deusto, la Universidad Comercial de Deusto, cuando ya era evidente que se iba a producir un cambio de régimen y nos pusimos a reflexionar por España. Hicimos una revista que se llamó Realidad 64 y luego nos volvimos a reunir hace tres años en casa y recordé que el año 2021 se iban a celebrar tres centenarios. El centenario de anual que certificó la descomposición del régimen de la restauración, el asesinato de dato que fue el último de los regeneracionistas que pudo evitar la caída del régimen y la publicación de España invertebrada, en donde se citan todos esos males de los que hablamos, fragmentación, polarización, radicalización, ingobernabilidad. Y reflexionamos sobre España, sobre la necesidad de tener una idea de España. Yo creo que no se puede aspirar a gobernar si no tienes una idea de España. Es luminosa la introducción del general de Gaulle en sus memorias de guerra. Dice, yo siempre he tenido una idea muy clara de España. Me la dictan tanto la razón como el sentimiento. Sin una idea de España, insisto, no se puede gobernar. Se puede ser director financiero del Corte Inglés, pero no se puede gobernar. Y en este momento hay como mínimo tres ideas de España. Y una cuarta más difusa. Hay una primera idea, muy nítida, que es la de Unidas Podemos y los apoyos parlamentarios del presidente, que aspiran a una España plurinacional, con derecho de autodeterminación incluida, organizada en un Estado que no llega ni siquiera a ser confederal. Hay otra idea de España, muy firme, que no reconoce, o por lo menos no lo reconoce con gusto, en las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran. Y que tampoco concibe que el papel de España sea en el proyecto europeo dar pasos más decididos, más fuertes, hacia ese proyecto federal que llamamos los Estados Unidos de Europa. Hay una tercera idea, que es la España constitucional, unicidad, la España una, diversidad, las autonomías, separación de poderes, etcétera, y profundamente europea. Y hay una cuarta, que es esa cuarta idea difusa, que nace en los pactos de Tinel, que es donde se empieza a joder España, en 2003, la que firman los socialistas del entonces candidato a la presidencia Rodríguez Zapatero, con Esquerra Republicana y con Iniciativa per Catalunya. Que habla de un pacto en virtud del cual los partidos nacionalistas se comprometen a apoyar al gobierno de Rodríguez Zapatero, en el caso de que se produjera, que se produjo, mientras que Rodríguez Zapatero pone el Partido Socialista a su servicio en aquellas nacionalidades históricas. Ocurrió en el BNG, ocurrió en Cataluña, y no ocurrió en el País Vasco, con R y Batasuna, porque volaron a T4. Pero ese proyecto ha sido recuperado por Sánchez. Y, por tanto, tenemos que elegir entre esas ideas de España y sacar las consecuencias. Y este término no es un libro para dejarlo en la biblioteca. Es un libro que llama a la acción. Decía, y lo voy a leer literalmente, un ilustre liberal, Benedito Croce, que decía, estos intelectuales que señalan como único camino el que está distante del mundo que le rodea, parecen no entender que el aparcamiento que predican es nada menos que un peligro mortal para la inteligencia. Eso es lo que el libro quiere decir. Y, don Fernando Eguidazu, ¿qué ha pasado en España? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes en España en su laberinto de la situación actual? ¿Cuáles son esos males que nos acompañan desde hace tanto tiempo y que ahora, de nuevo, parecen resucitar según su visión en este libro? Es muy curioso y muy trágico que después de 40 años en los cuales pensábamos que España ya estaba instalada en la normalidad, era un país europeo más, y teníamos la velocidad de crucero de la democracia. De repente, se nos han venido encima los mismos problemas que ya apuntaba Ortega hace 100 años. Y nos han venido todo ese golpe. ¿En qué momento y cuál ha sido la causa y cómo? Eso no lo voy a contar para que lean el libro. Pero realmente el primer problema que nosotros señalamos es la quiebra del bipartidismo. Eso no es un problema en sí. Es decir, el bipartidismo no es ni mejor ni peor que el multipartidismo. Es una forma de expresión de la voluntad popular. Pero en España en el momento actual ha dado muy mal resultado. El bipartidismo tiene un inconveniente y es que en la medida en que aparecen partidos importantes en los extremos, tiran de los partidos centrales de los grandes partidos precisamente hacia los extremos y los alejan del centro. Y ese es un peligro en el cual en estos años hemos caído, sobre todo en el caso del partido del gobierno, que es trascendente porque al fin es el que nos gobierna. Ese es el primer problema y sobre todo es la causa de muchas otras cosas que nos han venido después. El segundo es que ha aparecido ya un cierto tiempo atrás, pero esta vez con especial virulencia, una estrategia de polarización. Eso es muy peligroso, es muy irresponsable, pero se está promoviendo que la sociedad española se vuelva a escindir en dos grupos, en dos bloques antagónicos. Y ese es, como digo, un problema especialmente grave. El tercero es lo que en el libro llamamos la deriva autoritaria, por llamarle algo, que es la práctica de ocupar todas las instituciones del Estado. Instituciones que por definición tienen que ser neutrales, como es, bueno, pues desde la Fiscalía General del Estado hasta el CIS pasando por el CNI. Ese proceso de ocupación de las instituciones que tiene su principal gravedad o su principal importancia en el intento de control del Poder Judicial. Esto es muy malo y muy negativo porque desvirtúa la democracia. La democracia no consiste en votar cada cuatro años, consiste en más cosas, consiste en unos delicados equilibrios, en unos contrapesos de poderes. Lo dijo Montesquieu que no ha muerto y esperemos que no muera y ese es el tercer problema. Y luego el cuarto es el desafío secesionista que nos ha venido con una virulencia como no sucedía desde los años 30. Yo añadiría quizá entre medias y luego quizá tengamos ocasión de comentarlo el problema económico que es especialmente grave porque se produce en un momento de crisis política. Yo también voy a citar a Woody Allen para no ser menos que José Manuel. Woody Allen decía que los problemas económicos son muy fáciles de resolver, solo se necesita dinero. Bueno, no es así evidentemente, aunque realmente es lo que ha venido haciendo el Banco Central Europeo pero no es así y en el libro lo explicamos. Y por último queda el gran problema de nuestro tiempo que es que aparece un desafío frontal al modelo constitucional. Es decir, se ha puesto en cuestión la esencia, el núcleo duro de nuestra convivencia que es el modelo constitucional. Y eso, lo grave es que no se está produciendo desde partidos marginales sino que se está produciendo desde partidos que son miembros del gobierno y desde partidos que apoyan al gobierno en el parlamento. Entonces, eso es lo que da una especial gravedad a la situación. Y todo este cóctel triste y peligroso y preocupante pues es como apuntaba José Manuel lo que nos ha movido a escribir el libro y ver qué se puede hacer. España en su laberinto no es solo, como decía Manolo Pimentel, un ensayo sobre la actualidad sino que también es un recorrido histórico buscando las rimas de la historia en el presente. ¿Hay tantos paralelismos en la historia don José Manuel? Antes de eso déjame que te haga una cota cierna a Fernando. La distinción entre la democracia y el liberalismo. La democracia responde a la pregunta de quién gobierna. Si gobierna el pueblo estamos en una democracia si no gobierna el pueblo por muy orgánica que se autotitule no es una democracia. El liberalismo responde a otra pregunta ¿cómo se gobierna? Y el cómo se gobierna eres liberal si respetas la esfera de los individuos que no has cedido en el contrato social al poder público y si respetas el derecho de las minorías especialmente el derecho a intentar convertirse en mayoría. Dicho eso es lo que probablemente no se ha entendido en la historia de España. A la pregunta ¿hay muchos paralelismos? Hay muchos paralelismos. Lo que estudiamos aquí son las crisis cómo se han solucionado y las lecciones que de ese planteamiento se pueden deducir. Y en España ha habido varias crisis desde el siglo XIX. Estuvo la que se produjo cuando regresó del exilio Fernando VII la segunda que se produce después del destronamiento de Isabel II en la monarquía democrática y la República Federal. La tercera es la crisis de la restauración a partir de 1917 y 1918 y la cuarta es el colapso del franquismo. Aquellas que se han resuelto por el entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de la época la primera la restauración la segunda la transición han salido bien. Aquellas en que se ha elegido el enfrentamiento el no diálogo la ruptura de puentes han salido mal. En un esquema muy muy rápido cuando Fernando VII vuelve del siglo en 1814 el primer pronunciamiento es el delío restablece el absolutismo con una enorme brutalidad la persecución y el exilio de los liberales. 1820 y 1823 otro pronunciamiento riego el trienio liberal que empieza con el aplauso de la burguesía y que muy pronto cuando los exaltados sustituyen a los moderados acaba en un baño de sangre y en una enorme desconfianza de las potencias que entonces habían reunido en el Congreso de Viena. Se restablece el absolutismo con los 100.000 hijos de San Luis y tenemos la última década de Fernando VII menos dura que la anterior pero mucho más dura que la de sus coetáneos entre hoyos su pariente Luis XVIII. Y allí se plantean las dos Españas están ahí claramente de fin. Exacto. Es que el problema la obsesión que nosotros tenemos en el libro era que nunca más eso nos llevó a hablar en 1964 y eso nos lleva a hablar ahora a que nunca más se produzca un enfrentamiento entre las dos Españas. Eso es la lección de Fernando VII. La lección de Isabel II es más o menos la misma sigue el carlismo en determinadas regiones de España fundamentalmente en el norte pero sería un error creer que el carlismo es sólo una cuestión dinástica. Tiene consecuencias el integrismo católico que llega hasta hace muy poco hasta el Concilio Vaticano II y el fuerismo que es desnaturalizado por el Partido Nacionalista Vasco el tema del nacionalismo vasco es Dios y leyes viejas que en el fondo es Dios patria y rey del carlismo actualizado a las nuevas circunstancias. ¿Cuáles son las causas que explican la caída de Isabel II? Yo creo que el distanciamiento lo ha dicho Fernández entre España Oficial y España Real. El pueblo no está presente en la vida política. Hay unos partidos políticos que son más bien una reunión alrededor de un cacique que ejercen el poder más bien como puede. Segundo lugar es muy notable el papel del ejército. Aquí hay una gran diferencia entre España y el resto de los países europeos de la época. Mientras los liberales europeos querían tener al ejército lejos del poder los liberales españoles llaman al ejército a hacer la labor modernizadora que ellos no pueden hacer. El papel de la iglesia que tiene ha tenido y sigue teniendo mucha impactancia también es muy importante. Dice Américo Castro que el catolicismo español es un catolicismo bélico. El español no se hace católico porque abrace una determinada doctrina sino para afirmar su pertenencia a una jes a una jens a una tribu en oposición al principio en los cristianos viejos a islámicos y judaizantes luego progresistas protestantes jansenistas etc. Isabel II termina hay un intento de unión liberal que es el precedente de nuestra unión de centro democrático no sale Isabel II desaparece se intenta resolver con una monarquía democrática y una república que empeora las cosas. Hay que esperar a la restauración que es la primera transición dos grandes partidos el conservador y el liberal el centro derecha y el centro izquierda la derecha era Narváez no Canoas se entienden entre sí practican la moderación se ponen de acuerdo hacen la constitución y una gran labor legislativa y es tan fuerte ese régimen esa unión que superan en 1898 perdemos los últimos territorios pero el régimen sigue funcionando hay un debate precioso entre Silvela y Fernández Villaverde Fernández Villaverde lo único que quiere es cuadrar las cuentas y Silvela dice además de cuadrar las cuentas hay que hacer política hay que tener armada hay que tener educación etc. y así llegamos a la época alfensina que es con lo que he empezado con el desastre anual etc. se intenta arreglar con la dictadura de Primo de Rivera no sale se intenta arreglar con Andar viene ¿cómo termina esto? con una república cuyo juicio que nos merece es mejorable llama la atención que en España en su laberinto no rehúyen ustedes un tema tan espinoso como es la segunda república y de hecho la califican como la gran oportunidad perdida de este país ¿no? don Fernando ¿en qué sentido? bueno hablar de la república la verdad es que es meterse en terreno en arenas movedizas ¿no? porque la república se ha convertido en un arma en un arma arrojadiza política ¿no? y es curioso que han pasado 90 años y todavía el gran debate y la gran pelea es quien tuvo la culpa de lo que pasó nosotros en el libro procuramos no entrar en esa historia procuramos cedernos a los hechos no resisto la tentación de contar una anécdota que aparece en el libro de Marcelo Gullo que se presentó en la fundación hace una semana le preguntaron a Clemenceau ¿cómo verá la gente dentro de 50 años la primera guerra mundial? ¿quiénes pensarán que fueron los culpables? ¿quiénes fueron los responsables? y Clemenceau dijo mire yo no sé quiénes pensarán que son los culpables lo que sí sé es que nadie pensará que Bélgica invadió Alemania es decir los hechos son los hechos y lo que nosotros vemos y lo que nos interesa a efectos del libro es bueno constatar una realidad y es que en la república no hubo consenso no lo hubo en absoluto no solo no lo hubo sino que es que no hubo ningún interés en que lo hubiera ¿no? es mucho que ahora se está idealizando ese periodo de nuestra historia claro pero hay que empezar recordando que la constitución de 31 fue una constitución que impuso la izquierda sin contar con la derecha eso no lo decimos nosotros lo dice Jiménez de Asúa que fue el presidente de la comisión que redactó el proyecto y que en el discurso ante el parlamento dijo esta es una constitución de izquierdas lo pone en el diario de sesiones el propio Ortega que tampoco era digamos sospechoso de antirrepublicano en septiembre del 31 ya criticaba esta deriva no porque la constitución fuera de derechas o de izquierdas sino por la forma en que se había acordado o que se había aprobado que fue por imposición esa constitución nunca fue sometida a referéndum los españoles nunca llegaron a pronunciarse sobre esa constitución y esa es una diferencia abismal con respecto a la transición en la cual la constitución fue fruto del consenso y fue objeto de referéndum con un resultado abrumador a su favor la derecha evidentemente no aceptó no la república sino esa república y cuando ganó las elecciones se dedicó a derribar las medidas que había tomado el gobierno anterior entonces fue la izquierda la que no lo aceptó y por ese camino pues el país se fue polarizando los partidos se fueron radicalizando y al final el país acabó separado en dos bloques hay un dato muy curioso que refuerza esta idea de la falta de consenso y es que la república duró cinco años y tres meses en ese tiempo tuvo seis sublevaciones seis tres de los anarquistas en el 32 y en el 33 una de los monárquicos en el 32 una del partido socialista en el 34 y otra de la derecha en el 36 es decir contra la república se sublevó todo el mundo absolutamente todo el mundo en un momento o en otro entonces bueno eso eso es digamos un ejemplo importante porque sobre todo contrasta poderosamente con la transición que siguió exactamente el camino contrario porque lo que decimos también en el libro pues en uno de esos momentos en que parece que la razón ilumina a los pueblos los españoles decidieron romper con esa tradición cainita de que ya verás cuando venga yo te vas a enterar y entonces decidimos cambiarle de la cien y el clásico del y tú más exacto don José Manuel hablaba de consenso el señor Iguidazu la transición triunfó únicamente porque hubo consenso bueno este es el momento dulce de la tarde porque esto es una que la recentrista y una reivindicación de la transición la transición consistió en disolver una dictadura que había nacido de la violencia en una democracia utilizando la legalidad y las instituciones no para transformarlas sino para renovarlas hay aquí muchísimos compañeros míos de UCD entre ellos Rodolfo Martín Villa que tuvo un papel importantísimo en aquella época hay que distinguir dos etapas el primer gobierno de Adolfo Suárez 1 de julio de 1936 en que Adolfo Suárez tiene 1976 en que tuvo varios aciertos fundamentales el primero fue el dejar al rey el protagonismo de la transición el segundo fue proceder a la liberalización antes antes que a la democratización se podía haber optado por convocar elecciones al día siguiente del consejo de ministros pero Adolfo Suárez y su gobierno entienden que antes de ir a unas elecciones hay que establecer la libertad de expresión la libertad de opinión la libertad de asociación la libertad de sindicación etcétera para crear una opinión pública formada que huya tanto del voto amedrantado como del voto demagógico yo estoy convencido que si las elecciones hubiesen convocado el 1 de julio del 76 los dos contendientes hubiesen sido el partido comunista de España que venía de la resistencia contaba con comisiones obreras y las asociaciones de vecinos y Manuel Fraga que en aquella época inicial era la alianza de los siete magníficos creyendo que había un franquismo sociológico subyacente que podía ser explotado ese fue el segundo acierto y el tercer acierto fue un estilo de gobierno no hubo en los discursos de Adolfo Suárez una amenaza una injuria eran proposiciones abiertas a toda la sociedad cuando logra crear ese clima se hacen las elecciones la transición es posible por varias cosas la primera porque se produce la gran reconciliación nacional que es la amnistía que es una enmienda de Jauregui del partido nacionalista vasco que tiene un discurso precioso que ahora ignoran los que dicen que la amnistía fue una farsa aquí por cierto mencionáis el discurso la ponencia de Marcelino Camacho sí Marcelino Camacho hace un discurso maravilloso sobre ese tema hablando de las renuncias y las concesiones recíprocas que nos habíamos hecho unos a otros para conseguir un fin superior entonces todos teníamos ganas de acertar el tercer punto son los acuerdos de la Monclo había que pacificar la calle cuando Alsa dice que la situación económica es mala era mucho peor entonces entonces la subida del precio del petróleo había provocado una inflación de un 26% una subida de tipos de interés una vuelta de inmigrantes y una recesión se hizo y la última fue que la constitución renunció a plantear una constitución que tenéis en los despachos la constitución de Gades para que la constitución fuese de todos y para todos y ese ha sido el mayor éxito histórico que hemos tenido en nuestra historia contemporánea ese éxito que ahora se quiere negar para diciendo más o menos que esto ha sido un paréntesis y que hay que volver a la legitimidad republicana que es lo que justificaría esa España plurinacional confederal a la que antes me he referido pero la transición es el ejemplo del que todos teníamos que ver a mí me gustaría veo que también está Rafael de Salgado que estos actos sirviesen para que la sociedad civil se movilizase en favor de la constitución ni reivindicando la transición hacer algo así como la agrupación de intelectuales al servicio de la república pero esta vez al servicio de la constitución decía alguien que la memoria falla y que por eso está la historia ya que mencionaba el señor Margallo los pactos de la Moncloa vamos a meternos en harina económica a lo largo de este recorrido por la historia en busca de esas rimas de la historia en el presente ¿han coincidido las crisis políticas con crisis económicas? ¿las han agravado o han sido algo absolutamente independientes? pues es muy llamativo que siempre que España se ha encontrado en una crisis política existencial nos ha pillado en plena crisis económica es muy curioso pero realmente bueno la transición se encontró con la crisis del petróleo de 1973 y la situación actual nos encuentra con la crisis de la pandemia y con la crisis de la guerra en Ucrania y anteriormente con la crisis financiera en todos los casos crisis que nos vienen de fuera en la segunda república también pasó con la crisis del 29 y con la y con la gran depresión son crisis exógenas un shock externo pero en todas nos ha pillado con los deberes sin hacer o mal hechos y en el momento actual nosotros identificamos tres problemas fundamentales hay más pero esos tres son muy importantes y además se arrastran de lejos no son de ahora nos pilla con una productividad muy baja o sea el crecimiento de la productividad en España es poco más de la mitad que en Alemania y llevamos así muchos años la segunda es el mercado laboral el momento de mejores resultados en materia laboral que fue justo antes de la crisis del 2008 España tenía un 8% de paro ahora nos parece inalcanzable un sueño dorado bueno en Europa un 8% de paro es un desastre es un desastre en Europa los tasas de paro son de un 4% un 5% es decir que España en estos años no ha tenido capacidad para dar trabajo a sus habitantes y luego la tercera es bueno las cuentas públicas en los últimos 20 años solamente en tres ocasiones hemos tenido superávit en los últimos 10 años en cuatro ocasiones hemos tenido tasas de déficit público superiores al 9% y en esos momentos tenemos una deuda pública que está en torno al 115% del PIB ha habido que gastar dinero eso no lo discute nadie para apoyar a familias y empresas en el momento de la crisis pero no podemos acostumbrarnos a vivir con esos déficits porque eso tiene dos consecuencias muy graves una nos hace muy vulnerables ante una posible perturbación financiera y en segundo lugar no nos da margen de maniobra si aparece una nueva crisis o se agravará presente y sin cambios políticos son viables las reformas económicas o es al contrario las necesidades económicas son las que abocan a reformas políticas pactos acuerdos y demás bueno hay que resolver las dos cosas a la vez es decir con una crisis política es imposible hacer una reforma económica ¿por qué? pues porque los problemas que he apuntado requieren soluciones difíciles políticamente difíciles y además llevan tiempo es decir hay que perseverar en ellas un gobierno no puede embarcarse en esas políticas con la oposición echada al monte es preciso de alguna forma que haya un cierto consenso por lo menos en los principios básicos y un programa de reformas estructurales que es lo que hizo los pactos de la Moncloa y inversamente también es muy difícil resolver el problema político sin atender a la economía porque una población con paro y con inflación no está para bromas en materia política es decir que las dos cosas hay que resolverlas a la vez y tenemos un precedente de nuevo en la transición antes de aprobar la constitución se firmaron los pactos de la Moncloa y en esos pactos de la Moncloa participaron todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales y eso que pasó en tiempos se puede volver a repetir quizá no con un gobierno como el actual en el cual hay una parte que va exactamente en dirección contraria pero en otro contexto político sería altamente deseable bueno ya para terminar si les parece porque todos estamos deseando escuchar a don Alberto Núñez Feijó que tanto tiene que decir sobre el futuro y en el futuro de España señor García Margallo ustedes se lamentan en España en su laberinto de esa España que era la envidia internacional que era un referente de democratización de progreso económico y su conversión a esta España confusa desorientada que está en un laberinto ¿es optimista o pesimista con el futuro inmediato? hombre es una pregunta difícil de contestar el futuro inmediato inmediato no parece muy alentador la capacidad que tenemos de cambiar en unas elecciones y afrontar un futuro con más optimismo lo creo creo que después habrá que llegar que es el mensaje del libro a grandes acuerdos con las grandes fuerzas nacionales en temas muy evidentes no voy a entrar en un programa de gobierno y mucho menos estando aquí Alberto Núñez Feijó pero yo sí creo que habría que hacer grandes pactos el primero sobre la lealtad institucional no ha fracasado el sistema electoral ha fracasado la deslealtad de los nacionalistas una defensa cerrada parece mentira que haya que hablar de esto de la integridad territorial de España un respeto absoluto a la división de poderes la despolitización de las instituciones lo ha dicho Fernando la tolerancia cero en materia de incumplimiento de leyes pactos nacionales en los grandes temas de la educación de la seguridad ciudadana de la política exterior y de la defensa y finalmente una reforma integral de las administraciones contemplando todas las administraciones y contemplando todos los ingresos y todos los gastos ¿por qué? porque lo que se viene y termino en 30 segundos es tremendo el otro día tuve una reunión con amigos míos americanos y me recordaban en Estados Unidos ha habido 15 subidas de interés después de la segunda guerra mundial 11 terminaron en recesión 4 no terminaron en recesión antes de verano se creyó que esta sería la quinta la quinta buena en verano se dispara el mercado hipotecario Powell presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole dice con claridad que lo prioritario es la inflación que hay que acabar con la inflación y que para eso hay que parar el barco y que está dispuesto a subir los intereses lo que sea lo pueden hacer están en pleno empleo tienen el estímulo fiscal del plan Biden en materia de infraestructuras y es una economía mucho más flexible que la nuestra lo que pasa aquí llegará aquí con un inconveniente mientras Estados Unidos gana dinero con la subida del precio del petróleo nosotros lo perdemos tenemos menos recursos tenemos un problema de paro estructural y de una productividad muy baja y nos coge con las huchas vacías y termino con una cosa hay un dato hablábamos en la comida que a mí me impresiona mucho España fue el país que más sufrió en la COVID el último el que menos pudo ayudar a empresas y familias porque no teníamos las vírgenes hernecias y las vírgenes prudentes en Europa dijeron pueden ustedes encender el caldil pero claro aquí no había aceite y por tanto no había candil y es el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado los niveles de prepandemia pero hay un último dato más estremecedor desde el año 2005 el producto por persona la renta por persona es la misma no es que hayamos perdido una década es que hemos perdido 16 años bueno pues si les parece yo pensaba que iba a ser un poco más optimista no no vamos a ver si Elles dice que la física es el arte de lo inexorable la política es arte de acomodar la realidad a nuestras necesidades es decir un barco es un barco un capitán es un capitán y otro capitán es otro capitán y hay un capitán que lo lleva a las rocas porque va a ver a su mamá que está en la pensión de enfrente y otro que lo lleva a buen puerto yo he tenido varios capitanes que me han llevado a buen puerto y espero tener algún otro que me vuelva a devolver las ganas de navegar después por terminar de una forma un poco más optimista yo diría una frase muy castita que es que de peores hemos salido y de España ha sido capaz de superar situaciones mucho peores que la actual pues hablando de capitanes tiene la palabra para clausurar este acto el presidente del partido popular don Alberto Núñez Feijó muchas gracias y muy buenas noches a todos en primer lugar muchísimas gracias a la presidenta de la fundación por convocarnos hoy aquí muchísimas gracias a todas las personas que han dedicado un poco más de una hora de su tiempo a escuchar a dos excelentes profesionales uno técnico comercial del estado el otro inspector de hacienda que nacieron ambos en el año 1944 y que decidieron nada más y nada menos que cuando tenían 20 años acaban de referirlo en 1964 pues alumbrar un libro que hoy o hace unas semanas hemos podido disfrutarlo y además ha sido gracias a un editor Manuel Pimentel que en el momento en el que estaban decidiendo hacer el libro estos dos personajes él y yo teníamos la misma edad tres años y pues el azar quiso que ambos Manuel Pimentel y yo fuésemos secretarios generales con rango de subsecretario en el primer gobierno del presidente Aznar como acabó cada uno ya lo saben ustedes Manuel Pimentel ha sido más listo más brillante ha tenido alma y sigue teniendo alma de poeta y yo pues estoy presidiendo un partido en el que uno de los autores del libro ha dicho que es militante pero sobre todo es simpatizante comprenderán ustedes que ser presidente de un partido donde uno de los cargos más importantes del partido durante décadas simplemente dice que es simpatizante pues no deja de tener pues un cierto interés por presidir una formación como el Partido Popular bien yo estoy muy contento de estar aquí y de aprender porque de esto se trata de aprender delante de gentes que llevan estudiando mucho tiempo que no ha sido fácil llegar a donde están y que además tienen el compromiso de seguir sirviendo a España también estoy muy contento de poder estar aquí pues estando delante de personas que han sido ministras ministros de gobiernos de Aznar de Rajoy de Adolfo Suárez por tanto de buena parte de la historia contemporánea de nuestro país y como ustedes comprenderán pues en fin ser el presidente del Partido Popular desde hace un semestre prácticamente todavía estoy en garantía pues acredita que después de escuchar en la situación en la que estamos me voy tranquilamente para mi casa a preparar una intervención en el Senado donde tengo un amplio margen de maniobra de poder defender nuestras posiciones por un tiempo máximo de 15 minutos pues bien la figura de Ortega y Gasset ha sido visita con frecuencia en las páginas del libro que presentamos y siempre que hablo de Ortega y Gasset recurro a una frase que me parece francamente buena la frase se saca y está inmersa en la España invertebrada y dice no sabemos lo que nos pasa y esto es precisamente lo que nos pasa y hay en esta afirmación una doble dosis de amargura porque admite que existe una dolencia y al tiempo reconoce que no hay un diagnóstico en consecuencia la cura se ve lejana y acaso imposible por tanto queridos autores presidenta de la fundación editor querido amigo Manuel gracias insisto una vez más por invitarme y le mandamos desde aquí un mensaje a todas las personas que están en otras salas que no han podido estar aquí y aquellas que nos siguen por internet en la España actual en mi opinión y después de escucharles lo reafirmo si sabemos lo que nos pasa se intenta sustituir el espíritu de lo que nuestros autores llaman la santa transición por una dinámica muy diferente en la que siempre y en cualquier circunstancia hay que señalar a un enemigo se quiere reproducir el modelo de las dos Españas que lamentaba Machado y que dominó buena parte de nuestra historia hasta que los padres de la democracia que se consagra en la constitución del 78 deciden zanjar antiguos pleitos para establecer un régimen en el que existen adversarios pero no enemigos y me permito recordar que ese hincapié en el enemigo como eje definitorio de la política es característico en las teorías de Karl Schmitt ideólogo como saben del nazismo y hoy reivindicado por sectores de la extrema derecha y de la extrema izquierda frente al Hans Kelsen defensor de la democracia liberal y abogado del consenso se levantó una doctrina que menospreciaba el parlamentarismo y el respeto a las instituciones si Kelsen se esforzó por reforzar los puentes existentes y construir otros nuevos Schmitt emplea todo su ingenio en destruir toda clase de puentes la transición española supone el triunfo de esa tercera España que a pesar de ser mayoritaria siempre había sido acallada por los extremos lo que es normal en la calle se hace también normal en la política es una frase utilizada una sentencia del presidente Suárez y ese triunfo supone el fracaso de los radicalismos que desde uno y otro lado quisieron hacer naufragar el proyecto democrático para así regresar al país que Francisco Goya dibuja en su duelo a garrotazos ocurre que quienes fueron democráticamente derrotados en la transición están empeñados en una revancha me sorprende que se hable de nueva política cuando la política que plantea el populismo consiste en recuperar viejos antagonismos que ya demostraron sobradamente su capacidad para destruir la convivencia entre los españoles sus raíces podemos rastrearlas en todos los extremismos que durante la transición se oponían aquel bello lema que fue libertad sin ira ustedes dirán con razón que esas acechanzas contra el espíritu de la transición siempre existieron y es verdad sin embargo irrumpe un factor novedoso que es la ruptura del partido socialista con su tradición una ruptura que se produce en dos fases primera aquí te ponen agua pero no te llenan el vaso porque no estamos como para trasvases digo que la primera se asume una agenda radical sin que eso se produzca en una alianza explícita con movimientos radicales salvo en el caso de Cataluña en la segunda en la segunda fase de esta ruptura de la tradición del partido socialista no sólo se plagian postulados radicales sino que se abre la puerta del gobierno a sus representantes más conspicuos al igual que la mayoría de grandes democracias europeas España había basado su desarrollo político y económico en dos grandes fuerzas que tenían en la moderación su común denominador pues bien una de esas fuerzas abdica de su papel moderador para escorarse hacia la radicalidad si durante la transición y el periodo de gobierno presidido por el presidente González por primera vez hace justo ahora 40 años el partido socialista fue un baluarte contra la extrema izquierda contra el independentismo y contra las versiones políticas del terrorismo ahora lamentablemente a veces es su aliado no es que el partido socialista del presidente Sánchez haya domesticado a los extremistas sino que los extremistas usan a este partido socialista como complaciente y generoso compañeros de viaje o como diría un presidente autonómico socialista lo usa como malas compañías romper la política de bloques y recomponer el diálogo entre las fuerzas que mejor han representado la sociedad española es un deseo del que no voy a abdicar nunca al menos mientras tenga la responsabilidad que ostento como es obvio se necesita que la intención sea recíproca Ortega y Gasset supo captar la sensación existente en aquel entonces en España ahora en cambio los españoles sí saben lo que nos pasa y viven en una democracia que siempre ofrece la posibilidad de corregir el rumbo el libro de Margallo de García Margallo y de Fernando Eguidazu evoca necesariamente la obra canónica de Gerald Brennan el laberinto español entre el laberinto español y la España en su laberinto han transcurrido 79 años el hispanista británico realiza casi la autopsia de un país postrado por una guerra sobre el cual a pesar de su amor a él Brennan no se muestra optimista la España de 1943 es una nación de vencedores y vencidos donde los compatriotas se miraban con recelo dominados por cuentas pendientes por represiones con odios y con ansias de venganza gracias al tenaz esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos llegamos al año 78 sintiéndonos como esas mujeres y esos hombres anónimos que se abrazan en el cuadro emblemático de Juan Genoves antítesis de aquel otro de Goya que acabamos de citar estoy convencido de que esa España sigue siendo la de hoy por muchos esfuerzos que hagan algunos por hacernos retroceder hacia las etapas más oscuras de nuestra historia José Manuel García Margallo y Fernando Guiedad nos dicen lo que pasa con un rigor ameno y por lo que hemos visto y leído con una claridad sosegada algo que se agradece en estos momentos podríamos aludir a la España invertebrada de Ortega y Gasset o al laberinto español de Brennan como antecedentes de la obra que tengo la satisfacción de poder colaborar en su presentación pero debo enfatizar en mi opinión una diferencia sustancial en nuestros autores se da la circunstancia de que son dos grandes intelectuales y lo digo en el sentido amplio del término que no han rehuido el compromiso político en el caso de José Manuel García Margallo simpatizante del Partido Popular el mismo proclama que no es un político de salón y así lo ha demostrado durante muchos años de servicio a España y lo sigue demostrando porque sigue sirviendo a España no miran la política con el tecen típico de algunos pensadores sino con el conocimiento de quien ha tenido en ello una participación protagonista capaz de enseñar sus posibilidades y también sus límites porque efectivamente Fernando también ha sido copartícipe de la política española en altos cargos de responsabilidad de ministerios del gobierno pues bien frente a esa España que decía Ortega que no sabía que le pasaba el libro de Margallo y de Fernando es un diagnóstico certero de los problemas de nuestro país a veces tan certero y lúcido que asusta el penúltimo párrafo de la intervención de Margallo matizado por el último de la intervención de Fernando y para hacerlo pues utilizan las enseñanzas del pasado como cuando a comienzos del siglo XX España entra en una crisis existencial en la que hace falta actuar para sacarla a flote leo ese reflotamiento pasaba por la actualización de las instituciones políticas la modernización de la economía española y el reencuentro con la Europa de la época cierro comillas más de 120 años después no parece que sea una receta equivocada frente a los males que aquejan hoy a nuestro país en el caso el caso es que perdón incluso recurriendo a nuestra historia estamos ante un libro de rabiosa actualidad como diría un periodista que podría parecer incluso que lo hubiesen actualizado hoy mismo como cuando hablan del sanchismo y apuntan cito leo apreciamos la deriva autoritaria que manifestó ocupando sin complejos todos los ámbitos de poder posibles como militantes con uns picos como el de la presidencia del CIS cierro comillas precisamente hoy hubo un nuevo barómetro del CIS con un resultado que cree que no merece la pena comentarlo pero por si alguno de ustedes está preocupado por nuestro futuro le aseguro que con ese barómetro del CIS me reafirmo en que tenemos futuro pues bien y hoy también asistimos a una maniobra digamos que decepcionante del gobierno para controlar por completo otra institución el Consejo de Estado y me quedo ahí insisto la clarividencia del libro es abrumadora como cuando poco después advierten de que en los fondos europeos vuelvo a abrir comillas no se trata de transferencias de fondos de libre disposición para cubrir agujeros sino de financiación de proyectos que sean elegibles para unos fines y bajo unas condiciones que están estrictamente establecidas cierro comillas y continúan explicando el libro abro comillas la concesión de las ayudas está condicionada al cumplimiento de un programa de reformas con calendarios e hitos vuelvo a cerrar comillas y todo esto lo colocan de nuevo de forma brillantemente anticipatoria bajo un epígrafo que se titula aviso a navegantes comprenderán con este tipo de premonitorias reflexiones que uno esté deseando leer la segunda parte del libro que estoy convencido que posteriormente igual toma la decisión unos años más tarde del 64 de empezar a escribirla la mezcla de erudición y para mí lo que más valoro de experiencia de teoría y de praxis de la obra concluye con una valiosa afirmación ¿tienen los problemas de España solución? se preguntan responden con un rotundo sí sí al que se une la gran mayoría de españoles situados en la moderación una moderación de la que como saben soy un ferviente y radical defensor y en esta línea permítame que finalice mi reflexión con otro pasaje del libro en concreto con la dedicatoria lo que demuestra que es una delicia desde su comienzo dice la dedicatoria a todos los que quieren una España cada día cada día más justa más cohesionada y más habitable a ellos mismos se dirige la alternativa que representa el Partido Popular y por ellos seguiremos trabajando desde nuestro partido con un interés de que por lo menos ellos dos sean simpatizantes del Partido Popular nada más y muchas gracias bueno pues muchísimas gracias tengo entendido que quien quiera hacerse con este valioso ejemplar de España en su laberinto podrá adquirirlo a la salida ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención muy buenas noches me voy a llevar a acompañar al presidente bueno ha salido bien gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.